Ustedes me nominaron... Mientras en Chile se erigen como los dos candidatos elegidos para las presidenciales, Michel Bachelet y Pablo Longueira, en nuestra región llegó a su fila disputa por el cubo para diputado por renovación nacional con el triunfo de Néstor Joffre. Primera cosa, me siento muy contento, agradecido por la gente, creo que ha reconocido mi labor, mi trabajo de hace un par de años, tanto en lo social, en lo político, en lo deportivo, y creo que marcó mucho el hecho que sea yo de la zona, que sea aiquiqueño, que sea pampino, y que conozco, conozco los temas de la gente. Al mismo tiempo, en el partido de la estrella, el ánimo estaba tranquilo y se valoró el excelente desempeño de los militantes en la votación. Creo que lo lógico era que tenía que haber ganado Néstor, Néstor es conocido, tiene su prestigio, ya fue parlamentario, o sea, creo que lo lógico era que tenía que haber ganado Néstor, entonces Néstor lo hubiera perdido, tendría que haber seguido de Iquique. El candidato ganador mostró su alegría y fe en que ganará las parlamentarias de noviembre, porque dijo ser un iquiqueño conocedor de las reales necesidades de la ciudadanía, a pesar de las dificultades que encuentra al interior de su partido. Cuando se habla del partido, el partido somos todos, ¿no? Hay gente del partido que cada vez que yo participo van por el lado contrario. Pasó la elección anterior, muchos de ellos incluso cuando yo participaba con Martí Sassi, votaban por Martí Sassi, o sea, no pasaba por, pasa por rencores personales que yo no me hago cargo de ellos porque yo no tengo esa necesidad, ¿no? Pero les llamo a que recapaciten, o sea, si no apoyan al candidato de su partido, ¿qué hacen en ese partido? Con estos resultados se va armando el panorama para noviembre, aunque aún falta definir quiénes serán los candidatos a diputado de la nueva mayoría. Muchas gracias. Muchas gracias.